hola a todos bienvenidos a un vídeo más en mi canal hoy ha comenzado un nuevo gimnasio muy decepcionante y hay que decir el gimnasio si me gusta me gusta que sea volador eléctrico porque la clase de cosas que uno puede sacar aquí este es bastante bastante interesante en términos de lo que no puede usar vamos a ver 42 mil sabdos en este momento se los voy diciendo ya es que es volador y eléctrico así que si entre otras cosas he dicho sea de paso pero bueno vamos a jugar como en mega altaria está en el deck puse altaria compré el plate que los plates no sé cuándo les cambiaron el precio por algo es en 36 es una oferta no estoy seguro yo honestamente pero me costó 36 así que no sé si son ofertas si es que es una oferta con vayan a comprarlos si es que dijeron no estamos cobrando demasiado por un play de mega evolución buena idea es cierto así que vamos a jugar vamos a probar vamos a ver qué tal nos va con este deck volador eléctrico le subí tanto altaria mega altaria clv perdón solo este nivel están ambas en nivel 5 mentira altaria está en nivel 4 mega altaria está en nivel 5 vikavolt está en nivel 4 y oricorio está en nivel 5 y sabdos número 2 está en nivel 5 también les voy a todo el mundo además que subirles a ese tipo de figuras me viene bien para en general para para utilizarlas en el futuro futuro no muy lejano más allá de cosas como este y él no tiene ningún sabdos ok un artículo debe ser que no de verdad no tiene estado ok como saben voladores se mueven más y eléctricos atacan más lo que quiere decir que sabdos vuelve no se mueve más y ataca más lo que es una estupidez bueno también hay que decir que él al tener artículo y maltres también puede atravesar pero pero bueno y oricorio me encanta el ataque morado oricorio que puedo sacar alguien de la banca es estúpidamente genial voy a ponerme aquí en la esquina ahora me tienes que atacar sí o sí con rayquaza voy a hacer eso a lo que lo que quería es lo que quería llegar con eso es que si bien es cierto lo está lo estaba forzando a o sea atacarme o defender no iba a sacar otra figura es a lo que me refiero ahora tenía que hacer acción con rayquaza realmente lo que tuve que haber dicho pero pero sí ahora viene hay que ver quién viene porque es que todo el mundo puede atravesar ahora no puedo en términos de poder supongo que elegirá lo que sea que vaya a ser vas a atacar ok esto puede salirte mal o apenas me paraliza y nos vamos a la esquina y usted decide lo que quiere hacer pero yo creo que se va a rendir aunque no necesariamente ojo que podría hacer algo pero es muy difícil ya siento que yo me muevo tres con ambos y él se mueve dos quedó un poco un poco en jaque el amigo ok vacía oh ok si estás gastando turnos ok lo veo lo veo esa es otra opción oh ah es que está paralizado es cierto hombre claro 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 bien la verdad es que es genial que pueda hacer algo digo hay dios que me mensajan siempre siempre qué fuerte pero bueno es que es mi novia así que no me voy a enojar pero qué fuerte vamos a hacer aquí vean la cantidad que es esta notificadera de todo vamos a hacer switch tengo switch no no tengo switch creo que justo lo saqué para meter la cosa esta de altaria eh a ver tú 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 aquí vamos con con altaria podría ser si vamos con altaria para ir subiendo con alguien más en lugar de quitarme de la esquina sé que me hubiera gustado tener un switch aquí porque ya le hubiera hecho el gg que está del que estábamos hablando pero bueno es como es de todos modos eso es cosa de jolting no si 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 será es ay si no no nos haga espera nos saco chinos y ya no quiere jugar rinda así estoy muy decepcionado y como se llama se llama golvat con razón los golvat apestan qué fuerte hombre rinda 6 ya no pasa nada se desconectó yo creo que simplemente reinicio la aplicación o cerró la aplicación para el mejor dicho pues aquí lo vamos a esperar hasta que pierda lo siento lo siento y puede haber sido un error de la vida o sea puede haber sido un error este de conexión de verdad y genuino pero no sé yo no sé yo no sé yo me huele huele raro si si proban ahí está para que lo vean de eso es que jolting rara vez uno lo ve francamente ya ni me acordaba que existía honestamente pero bueno este golvat es es muy fuerte esto golvat si perdiste perdiste hombre rindose que igual igual le van a bajar los puntos igual va a perder no es como que tal vez le bajan menos ese es su jugador simplemente no quiere verse perder y no 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 acepta la realidad no sean como golvat si es que se llama golvat jajaja golvat mn mn bueno sigue siendo golvat ok mn es por manco uuuu ok no no ya está vamos a estar todos tranquilos ahora vamos a jugar una más con todo duro de estas y si jugamos una una más mínimo 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 uy no no quiero usar la megaltaria la verdad es que tengo ganas de ponerla en juego si que si dejen de mostrarme anuncios vamos anuncios que este bueno técnicamente es un anuncio para ellos mismos es como ya compraste tus figuras de este mes y como no 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 bueno si pero no no ahorita voy a guardarme el dinerito que conseguí más barato para comprar bobby para comprar este en abril la vez pasada hice una apertura de cumpleaños es cierto recuerdo eso tal vez haga bueno es que no sé si la haga esta vez porque esta vez porque no sé cuándo salgan las figuras nuevas 2.0 o sea las de la segunda tanda digamos asumiré que es en una de la de los aniversarios vamos a salir con sabdos de una vez otros sin sabdos porque hay tan pocos sabdos en el mundo hay que decir también la cosa es lo siguiente con sabdos porque al mismo tiempo que es muy útil porque reitero se va a mover más y va a atacar más o a tener más daño también tiene la situación de que la gente sabe que va a venir sabdos o sabe que puede llegar a venir sabdos y meten contras específicos hacia sabdos así que es un arma un poco doble filo porque si la gente está bien preparada pueden simplemente ignorar la vida y chau tienes que atacar él no tiene tenías que atacar bueno que voy para arriba va a hacer el blog o así de atacarme o no tiene plates esto es un bot no tiene plates se llama yu así que mi asunción vamos a ver bien ok esta es la pelea más corta de la vida cuantos puntos me van a dar vamos a ver eso eso nos va a descifrar la realidad eso nos va a descifrar la realidad ganaste 31 era una persona esa es la pregunta para ustedes era una persona ok da igual da igual un gane es un gane yo no me voy a quejar no me estoy quejando pero podría no vamos a hacer una batalla más que es la que nos queda no voy a rellenar ahorita esto pero si quiero quiero jugar una más para que para que tenga una otra batalla una batalla normal espero a como la que tuvimos al inicio espero que no sea con alguien que es bobby no no que no sea con alguien como ese otro man pero bueno moltres moltres mewtwo swampert ghastly y y talonflame 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 ok el si tiene plates buen cambio empieza el empiezo yo empieza el esta vez las dos veces la había empezado yo y las dos veces gané yo será que esta vez voy a perder tru 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 con quien empezarás con ghastly con moltres con moltres eeeh win 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 le voy a poner un zapdos al frente no voy a atacar ya que no voy a poder atravesar a menos que haga hurdle jump si hace hurdle jump voy a tener que tomar medidas en el asunto no pero si lo silencié porque me están mandando ah es que me respondieron directo ok este chico se mueve 3 este voy a hacer gold block hurdle jump verdad si hurdle jump el no llegaría yo si llegaría en el siguiente turno así que plonk salto para acá me vas a tener que atacar con moltres o defender con moltres 100 con que podemos atacarlo directamente 140 esta muy bonito no 122 sigue siendo la mejor opción en este caso hasta cierto punto quiero atacar a moltres honestamente pero no nos arriesguemos de esa manera vamos a hacer double chance con zapdos a talonflame y lo ponemos aquí al frente plonk 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 ojo ojo vamos ok nos tiene que salir el 120 120 oh 122 bien ok tenemos posición ventajosa en este momento supondré me va a sacar a moltres de vuelta siento que lo va a hacer a menos que tenga tal vez megamitu o algo por el estilo pero lo amarillo le podría venir un poco mal no lo tiene ajá no vamos a atacar pues ya que igual tiene abierto la entrada hasta luego me deshago de un moltres luego ya que estamos jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Ok, tenemos que sacar a alguien más Vamos a sacar a la etaria Oh Ok No genial, tampoco mal Pero Eso sí, si se muere Por más Destiny Bond que me haga Te vas al carajo, Gastly Así que ahora Destiny Bond DM, adelante Bueno, no, no Altaria, no Altaria No Altaria, no, aléjese de Altaria Ok, vienes directo a intentar rodear Bueno, a rodear Voy a atacar con Zapdos No, voy a ganar Ok, no perdí Eso lo cuento como un gane Bajará con Mewtwo También puedo dejar con Gastly Y ponerse directamente en posición Ok, Gastly va a resistir No sé, voy a hacer cualquiera de las dos cosas Tal vez saca Swampert Pero no sé, Swampert Siento que ando un poco perdido aquí Lo veo Lo veo Eh, voy a sacar a Don Oricorio Ahora tenemos el más Más 13 de daño en este momento Por los eléctricos Ahora Don Gastly puede bajar Todo lo que se le dé la gana Oh Ok Va directo con Mewtwo Puede hacer Psychic Shove Ah, no, no, mentira No, sí, sí, sí que lo puedo hacer Annihilate Se mueve los espacios más para allá Así que se devuelve Va para el fondo Malcriado Eh Y voy a subir con Tapu Koko Entonces Ya que estamos en eso Supondré sacar a Swampert No lo sé O tal vez me pone a Gastly al frente No tengo idea Tal vez simplemente ataque de nuevo con Mewtwo Bueno, ok Lo veo Iba a rodear a Gastly Hasta que recordé que uno no puede hacer eso Así que voy a ponerme de este lado Ahí Me quedo ahí ¿Cuánto tenemos ahora? Más 14 Ok Así que le doy la opción Puede rodearme No lo va a hacer Obviamente no es tan estúpido Espero Puede Digo yo Mele, mele Oh, mele, mele Tan cerca, mele, mele Tan cerca, mele, mele Hmm ¿Por qué le estoy teniendo tanto respeto a ese Gastly? Que alguien me cuente Estoy respetando demasiado a ese Gastly Ok, seguimos con la canción Es que no puede ganarme A menos que me saliese un Miss Que es súper pequeño Y existe Pero Pero Estoy respetando demasiado a ese Gastly Ok, viene de nuevo Eso puede ser problemático No crean Psychic Shop Justo lo que dije Justo lo que querías hacer Además, amigo mío Justo lo que querías hacer Eh, lo bueno es que Ah, bueno Gastly no puede rodear Así que no sé ni por qué He estado respetando demasiado a ese Gastly ¿Por qué estoy respetando tanto a ese Gastly? ¿Él creerá que puede rodear con Gastly? ¿Será eso? Ok Ok Este Creo que no tengo nada por decir Voy a atacar con Oricorio a Don Gastly Destiny 1 Ok No pasa nada Me matan a Oricorio y se remueve Gastly Ya, ya Esa era la jugada maestra que estaba intentando hacer desde hace rato Es lo único que veo por aquí Porque la vez pasada De hecho La gente que me estuvo Que cuando usé el equipo de De ¿Quién era? De Lance Que me usaron un Suicune en contra Eh Estaba yo con Con el marcador de maldición Si no me equivoco Y Suicune lo que quería hacerme el ataque en borado Que no me di cuenta en ese momento Eh Pero en este caso no vi nada De nada Simplemente quería rodearme Hasta donde lo vi Es lo que Es lo que entendí Lo bueno es que ese Swamper se mueve de a uno Y vi Cavalda Evidentemente no Ok Creo que Voy a ir a rodear a ese Mewtwo Cualquier cosa puedo volverme y agarrar el centro O Puedo ir al otro lado y rodear a Mewtwo Porque es que ya me está dando demasiadas situaciones Ese Mewtwo y no me está gustando Va a seguirme atacando Vamos a la Taria Psychic Shaft Justo lo que dije Dodge Ahora sí Lo siento nenito Y te vas al carajo Removido Dios mío Altaria está Arrasándole Se siente mal Ser tan mal Malevol Altaria es muy buen Pokémon Muy buena figura Y no hemos usado a Mega Altaria Tomamos eso en cuenta Voy a subir dos con Beakable Solo puedo ir con Samper De a uno Para liberar al mundo Vamos Samper 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 Imaginé que iba a atacar ahí Pero Vamos a Mega Evolucionar Ya Ya Divirtámonos Vamos a Mega Evolucionar Para por lo menos Tener la situación Creo que me modo dos De todos modos ¿Verdad? Vamos a ponernos aquí Plong Plong Así que además se me quita El marcador Cochino que tenía A ver si Samper Me ataca Y nos hace Nos hace La gracia No Los vas a atacar Ok Ok Yo sé que debería De ganar de una vez Pero Me voy a arrepentir De esto toda la vida Tal vez no Ah Tal vez no Ok Le quitamos otra figura Él va a ir por Zapdos Evidentemente Pero Ya me estoy arrepintiendo Créanme Créanme Con todo mi corazón Me estoy arrepintiendo Desde ya Lo bueno es que me lo bajen En posición Para yo poder atacarlo Con Altaria Si fuera el caso Que lo necesitara hacer Pero Ok Ok Eso vi Eso vi Todos vimos Todos vimos Me muevo Me quedan dos turnos De Mega Evolución Viene Moltres A poner aquí Tal vez Puedo atacar De una sola vez Que probablemente Se ponga a bloquear Y atacas Ok Bien por ti Moltres tiene Morado ¿Verdad? Tiene muy poquito morado Como para intentar Irme hacia eso Específicamente Pero Vamos a usarlo Vamos a usar el X-Speed De todos modos Lo que es complicarse Una batalla Solo por gusto Lo que es complicarse Una batalla Solo por gusto Y ataco Porque soy Mega Evolución En este momento Y intentar algo con eso Plank Excelente Esto todavía Esto todavía no nos resuelve Nada Ojo que no hemos ganado No hemos ganado Nadie está celebrando Nadie está celebrando Bueno un poquito Pero no tanto Y viene Moltres A atacar sí o sí ¿Dónde? ¿Aquí? ¿O aquí? Aquí respeto el mío Haciendo estas cosas Hágale Perish Son Dragon Dance Uff El Dragon Dance Me salvó Ok Después de los riesgos Y las Mega Evoluciones Logramos ganar Y sin Calizones What? ¿Se le gustó el video? Dejale un like La verdad es que está divertida Al fin de cuentas Logramos divertirnos Un poco más En esa última batalla Este Que innecesariamente Hicimos que fuese Más difícil Pero Pero bueno No estuvo mal ¿Qué premios dan aquí? No va a ser nada interesante A las 15 victorias Consiguen a Mega Salamans Y si no lo mencioné Porque es que honestamente Nie Mega Salamans No hay nada O sea No es que esté mal Solo que es la tercera vez Que lo regalan Si no me equivoco ¿Tercera? Si no me equivoco Sí Creo que lo regalaron Una vez en un Gym Otra en un crucero Y otras en un gym No sé Yo lo he regalado Más de una vez Sí Así que bueno Si les gustó el video Déjenle like Nos vemos pronto Con más Duel Y díganme ¿Qué tal les ha ido En este gym? Porque en este gym Está la gente A la que le va a ir Súper bien Por las figuras que tienen Y a la gente Que no tiene ninguna figura Que vaya al gym Y los van a arrasar Así que ¿En qué lado están ustedes? Puedanlo en los comentarios Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!